El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sostuvo este martes un encuentro con integrantes de la Unión Nacional de Avicultores, en la que trataron temas como el papel que juega esta industria en el combate a la inflación. En la reunión celebrada en Bucareli, el encargado de la política interna del país reconoció la importancia que representa, social y económicamente, la avicultura para México, ya que esta industria compite a nivel internacional. Durante la reunión, el presidente del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Avicultores, David Castro Monroy, planteó varios temas, entre ellos, el momento que vive esta industria en torno a su producción, así como el papel que juega en el combate a la inflación, ya que dijo, México es el país en el que más se consume huevo a nivel mundial. Además, hablaron sobre temas de índole jurídico, legislativo y de seguridad en torno a la industria avícola en el país. Castro Monroy destacó la importancia de esta industria y su relevancia al ser la proteína más barata que consume la población mexicana, lo cual deriva en que alimentos como el huevo y el pollo representan el 63% de la proteína que consumen las y los mexicanos. Noticias TVT.